Hola, bienvenidos a un video más. Hoy vamos a ver un tema bastante, bastante interesante. Es cómo poder enviar mensajes secretos, pero que también se autodestruyan. Estas cosas que ya estamos esperando desde hace mucho que se implementen ya nativas en WhatsApp, que por ejemplo ya tenemos ahorita en Telegram, hoy en día te voy a enseñar cómo puedes hacerlo. Antes de continuar, te voy a dejar aquí mis redes sociales para que puedas seguirme. Por favor, suscríbete aquí a mi canal Android Diagnósticos, activa la campanita de notificaciones y me ayudarías muchísimo si compartes este video con todos tus amigos. Ahora sí, lo que vamos a hacer primero es vamos a ir a la descripción de este video, donde te voy a dejar un link para que puedas ir a instalarte esta aplicación que vamos a utilizar. Es verdad que normalmente no podemos enviar un mensaje de WhatsApp que se pueda autodestruir y tampoco que sea secreto porque cualquiera que abra el chat lo puede revisar. Ahorita te voy a enseñar la manera súper fácil, ya que nos instalamos la aplicación que te dejo en el link de la descripción, la vamos a abrir. Así de fácil, solamente la instalas y la vamos a abrir. Te va a abrir este menú. Si te das cuenta, ahí dice envía mensaje secreto. El receptor no tendrá que instalar nada. Ojo, algo importante es que, así como lo comenta, tú le puedes enviar el mensaje a la persona que tú quieras, pero esa persona no tiene que instalar nada. Es la ventaja de esta aplicación. Aparte, puedes ponerle una contraseña adicional. Si te das cuenta, aquí dice contraseña. Para que quien lo reciba tenga que poner la contraseña para leer ese mensaje. Yo no lo voy a poner para hacer el ejemplo, ¿vale? Ahora, lo que vamos a hacer es vamos a darle aquí y vamos a escribir, ¿ok? Vamos a imaginar que tenemos una cita clandestina. Dice, hola, te veo en la misma hora en la misma cafetería, ¿ok? Y ya. Eso es lo único que vamos a enviar y le vamos a dar aquí en enviar, ¿vale? Automáticamente te va a mostrar las aplicaciones por las que tú lo puedes enviar. Ojo, lo puedes enviar por alguna otra app, pero la que más nos interesa es WhatsApp porque es la red de comunicación más fuerte, ¿vale? Le vamos a dar en WhatsApp. Y aquí nos va a mostrar todos los contactos que tenemos. Elegimos el contacto al que le queremos enviar. Le vamos a dar ahí y le damos en enviar, ¿ok? Aquí nos va a aparecer un texto, ¿ok? Un enlace y le vamos a dar en enviar. Eso es todo lo que tenemos que hacer aquí en este teléfono. Nada más, ¿ok? Ahora, este es el receptor. Vamos a abrir el WhatsApp. Y nos damos cuenta que tenemos un WhatsApp nuevo, ¿ok? Un mensaje nuevo. Lo vamos a abrir. Lo vamos a abrir. Y nos va a aparecer este enlace. Dice, ha recibido un nuevo mensaje secreto. Una vez leído el mensaje, se autodestruirá. Lo único que tenemos que hacer es darle clic en el enlace. Y nos va a mandar directamente a un link en internet que te aparece aquí. Dice, clic to continue. Le vamos a dar aquí en el botoncito y vamos a poder leer el mensaje. Dice, hola, te veo a la misma hora en la cafetería. Bueno, lo mismo que le escribimos acá. Ya me llegó el mensaje. Yo ya puedo leer el mensaje, ¿ok? Y ya prácticamente yo ya leí el mensaje. Entonces me salgo, ¿ok? Y a lo que me refería con que los mensajes se autodestruyen es que vamos a imaginar que quiero volver a ver el mensaje. Yo ya lo leí. Ya estoy enterado. Pero quiero volver a ver el mensaje. Le vuelvo a dar en el mismo enlace. Y el mensaje me va a decir que ya no. Ya no está el mensaje. Ya no puedo leer el mensaje. Ya no existe, ¿ok? El mensaje ya no existe. Así de fácil es como puedes enviar ese mensaje secreto. Ese mensaje que se va a autodestruir de manera automática. Yo ya pude enviarle un mensaje a X persona. Ya lo leyó. Ya se enteró de mi mensaje. Automáticamente se destruyó. Y aquí, sea un Android o sea un iPhone, no tuve que instalar nada para poder ver el mensaje. ¿Ok? Así de fácil es como podemos tener este increíble, increíble chat en secreto que se autodestruye. Espero de verdad que este video y esta aplicación te hayan servido muchísimo. La aplicación está completamente gratuita en Play Store. Y te dejo el enlace para que puedas ir por ella. Muchísimas gracias por todo su apoyo. No olviden suscribirse y por favor compartan este video para que sigamos creciendo. Yo me despido y como siempre, ¡hasta luego!